saludos cordiales saludos saluditos en esta ocasión nos encontramos mostrándoles un bonito terreno con preciosísima vista al lago de coatepeque esta es la vista que tenemos por acá y vamos a iniciar el recorrido internamente ya les mostramos sobre la carretera todo lo que es es bastante por aquí nos vamos a ir por el lindero el lindero va aquí todo esto todo esto todo esto de aquí hacia la carretera o sea que nosotros venimos caminando justo por el lindero por aquí donde yo estoy parada por aquí se puede construir perfectamente hacer un restaurante un mirador lo que ustedes quieran la vista es preciosísima exquisita y ya los vecinos lo que tienen por acá buena tierra tan caros que están a whisky le llegaron a valer un dólar verdad aquí vamos nosotros caminando sobre el lindero del terreno y siempre la vista al lago continúa y siempre la vista al lago continúa vean ustedes que maravilla de lugar que vista más preciosa la que se tiene desde acá bueno me voy a regresar porque es un dato importante por aquí tenemos una casita vecina por ahí medio vamos a enfocarla y me dicen que ellos tienen agua potable entonces si hay factibilidad no hay problema con el agua potable y la energía eléctrica ahí está el transformador y me dicen que sí gozan de ese vital líquido y me dicen que sí gozan de ese vital líquido que hay agua potable en este lugar allá tiene la pilita con el chorro lo estoy viendo entonces no hay problema con el agua potable y la energía eléctrica ahí está el transformador de allí se puede agarrar también así es que esto es ventajoso acceso a agua potable y a energía eléctrica en el lugar ahora sí ya con más tranquilidad vamos a continuar mostrándoles este bonito lugar aquí estamos avanzando y repito este es el lindero por aquí nos va ok por aquí han tratado de limpiar el terreno para que se precie un poquito mejor vean ustedes todo esto hasta la carretera es parte del terreno en venta el lindero aquí está definido delimitado con árboles vean que bonito un palito de mandarina ese del vecino pero está bien cargadito buena tierra por aquí hay palitos de café también vean ahí está muy bonito muy bonito aquí sí ya va un poquito más amplio el terreno con respecto a la carretera todo eso que les estoy enseñando es parte de y todo esto que se ve limpio también lo es para este lado todo verdecito todo muy bonito vean que bonito todo esto es parte pero la preciosa vista al lago continúa vean que bonita vista la verdad y ya si se construye en segundo nivel para que le digo para que queremos más vean que bonito allá tenemos el lago la vista al lago y todo esto es parte del terreno en venta muy bonito vean vamos a tratar de continuar aquí por el lindero para seguirles mostrando la preciosísima vista y aquí viene el terreno y aquí va el lindero bien delimitado y ahí tenemos el lago ah de verdad ah ok bueno y me dicen que el terreno posee también una mina de cascajos o sea que la persona que compre ya la hizo hay una mina de cascajos para el que quiera se la vamos a enfocar también por ahí está me dicen que eso es cascajos tenemos esa minita por ahí también solo se vende ay que chulo está el café vean que cargadísimo está que bonito muy bonito vean bien cargadito bueno realmente es una mina de oro por aquí la vista preciosísima la mina de cascajos y además de eso el café nosotros aquí vamos a continuar ahí sigue la vista al lado todo el terreno goza de esta ventaja por ahí tenemos la parte de la propiedad a la derecha y a la izquierda la vista preciosísima bueno ahorita nos vamos a alejar un poquito de la vista y nos vamos a ir buscando la vereda por donde van los señores ya me viene por otro lado nos vamos a alejar un poquito de la vista hacia el lago pero si ya les enseñé que está esa bonita vista lo que es todo el otro extremo del terreno y por este lado la mina de cascajos vean que bonito que frescura más rica por acá el clima es súper agradable debido a que estamos en lo alto aquí vamos ya buscando la salida aquí voy como mediación del terreno por así decirlo parte hacia la carretera y parte hacia el lago es un terreno bastante bastante larguito allá sigue la vista al lago vean que bonito la verdad una delicia verdadera delicia tener esta vista preciosísima la verdad bueno aquí vamos vamos con permiso ya vamos a llegar donde dejamos el vehículo ahora ok ya venimos cerca ah ok dicen que aquí son más de 100 metros con respecto a la carretera sí bien allá bien allá se oye que pasan los vehículos más de 100 metros con respecto a la carretera y siempre con esta vista preciosa y vamos ya buscando la salida por el otro extremo qué precioso lugar la verdad preciosísimo aquí viene el lindero todo esto es lindero y por allá tenemos la carretera es un verdadero paraíso un lugar que usted debe aprovechar vean qué belleza la verdad y vamos continuando y al otro lindero vamos llegando por aquí sí está bastante largo por aquí hemos llegado ya donde dejamos el vehículo este estacionamiento que ya está hecho totalmente hecho es parte de la propiedad qué bonito vean todo esto es parte de la propiedad y aquí tenemos esta bonita vista desde acá vean ustedes con estas imágenes vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más y mucho más saludos para todos muchas bendiciones y hasta pronto bye adiós adiós